Leonardo, felicidades Argelia, muy buena cantante, es más, es la mejor voz del programa. Gilberto Silva, Miroslava, bellísima. Con sombrero. El tan esperado, Isidro Castro y su acordeón. Nos llenan de alegría esta mañana a las 7.34. Me trae de un ala una potranca fina, de andar gracioso y de mirada altiva. Ancha de nancas y muy presumida, y aunque es arisca yo la tengo que domar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque estuviera no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy la vida entera, aunque me tarde la tengo que domar. Y si la lincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que estrenar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque estuviera no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si la lincha yo la tengo que besar. Y si la lincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que estrenar. No se enojará Isidro, que la compares con yegua y potranca. No más le faltó la mula. Si se enoja. Bronca. ¿La mula bronca? ¿Hay una canción? Sí, sí. ¿Cómo va? La mula bronca que anda en el poblado, se me escapó del rancho desde ayer. Y los vecinos se han alborotado, por agarrarla y no hayan como hacer. Es una mula frieta pajarera, que por felota me hace renegar. Cuando le monto se me enchina, y comienza a respingar. Por esa mula valedor, me dan las doce sin querer. Si hemos notado, pues te he ganado. Y tanto así, ya voy a perder. Por esa mula valedor, me dan las doce sin querer con pasión. Mi frieta chula, es una mula. Se las encargo, por favor. En mi caballo prieto pajarero, voy a las tardes. Y dale una socorra, para que sienta el tiemple del ranchero. Voy a las tardes y darte como solo. Por esa venga dentro del poblado, le enseñaré que me ha de respetar. Y no abusar, porque la quiero, pues la tengo que amansar. Por esa mula valedor, me dan las doce sin querer. Cuando yo no he entrado, yo no he ganado. Y la cosecha voy a perder. Tenerla con rigor, y no tenerle compasión. Mi frieta chula, es una mula. Se las encargo, por favor. No, yo creo que a veces un caballo, una yegua, vale más que un ser humano. Sí. ¿Cómo las cuidan? ¿Cómo los tratan? ¿Cuando son de pura sangre y esos de grandes premios en el hipódromo? Ajá. O ahora en la competencia de equitación en las olimpiadas. ¡Ah! Qué elegantes se ven, cómo trotan y cómo van haciéndole caso, ¿no? ¿Qué se llama? Y dan la vueltita y van trotando. Se ven impresionantes, me gusta verlos. ¿Y cómo saltan eso? Y le dan su dieta especial. Y lo que me sorprende es que los cepillan tan hermosos y los trenzan de una manera tan bella. ¡Preciosos! Esos rejoneadores españoles, los domec, que llegan y hacen gala de una caballada preciosa. Enjalzados precisamente, por eso me acordé. Y también tratados con mucho más delicadeza que un ser humano. Sí, el cabellera o lo que sea del caballo, lo tratan de una manera que ya quisiera uno como mujer los productos que le ponen al caballo, ¿no? ¡Qué bárbaros! ¡Es hermoso! Porque muchas veces lo dejan suelto. Bueno, hasta ellos parecen que, les dicen, lúcete, lúcete, ¿no? Se ven hermosos. Escucho por su radio. Esos caballos de alta escuela no cuestan a veces ni en peso, en moneda nacional, en dólares los venden, millones de dólares. Es carísimo un caballo de esos. Aquí dos artistas tenían cuadra. Uno era Emilio Tuero y el otro María Félix. El que tenía también caballos muy, muy hermosos era Antonio Aguilar. Ah, claro, para sus espectáculos, ¿no? Muy bien, sí. Pues ahora Joan Sebastián, que están hasta... Por ahí luego los pasan algunos que tienen, preciosos, increíbles. De veras, es un pelaje que te queda sorprendido. Bellísimos y las cosas que hacen. ¿La perrita cómo se llama? Felipe Reyes Trujillo de Ecatepec, 52 años. Se me olvidó el nombre de un rejoneador español muy famoso. ¿Me lo pueden recordar, por favor? Debe ser Hermoso de Mendoza, ¿no? Sí, debe ser. Es el más famoso, ¿no? Pues antes había otros, pero yo no los conocí. Los caballos son Domecq, de la casa Domecq. Y Pablo... Pablo Hermoso de Mendoza. Hermoso de Mendoza, el que los monta. Sí, que son unos caballos. Hace dos años, en la temporada de hace dos años, traía caballos, nada más caballos negros y caballos blancos. No sabes qué cosa de caballos tan preciosa. Los negros parecían un jade extendiéndose en la plaza. Y los blancos con los adornos parecían algo adornado para un rincón en una casa. ¡Qué maravilla! Y los hace bailar y caminan de lado y para atrás y levantan la pata y se dan la... No, no, no. Son otra cosa. ¿Y cómo se llaman los que son hombre y caballo? Centauro, ¿no? Espérate. Este sí se la sabía. Sí, Rubí, sí, Centauro. Y el otro, el que vuela... Ya que nos dijiste que Centauro es... Incluso así le decían a Villa, ¿no? A Villa, el Centauro del Norte. Sí. Pero hay otro caballo alado, no alado de Villa, sino con alas. A ese, ¿cómo se le llama? Pues no sé, había uno que era el unicornio, ¿no? No, no, ese tiene otra característica. Sí, Hernán. Pero el de las alas... Ese se lo sabe. ¿Me vas a dejar responder a mí? Pegaso. Sí. Ah, no existe, pero...